Para el risotto de hoy vamos a necesitar aceite, sal, un litro de caldo de pollo, cebolla, queso azul, tiras de bacon y el ingrediente principal, arroz, que sea redondo. Le echaremos un chorrito de agua a la cebolla, un poquito de aceite y una pizca de sal. La taparemos con film transparente y nos la llevaremos al microondas haciéndole un agujerito aquí en el medio. Nos la llevaremos nueve minutos al microondas, a potencia media. En el cazo donde vayamos a hacer el risotto, echamos un chorrito de aceite y metemos el bacon para tostarlo bien tostado. Con el bacon bien tostadito le añadimos la cebolla. Y el queso, echamos un poquito para deshacerlo bien. Y añadimos un poquito del caldo. Con el queso bien fundido añadiremos el arroz. Salteamos un poco. Y prepararemos el caldo bien caliente, que no nos corte la cocción. Y añadimos el caldo bien caliente, que no nos corte la cocción. Conforme se vaya consumiendo el caldo, vamos añadiendo poquito a poco, a fuego medio. Para que sea un arroz cremoso, a la vez que añadimos el caldo, iremos dándole vueltas. Y conforme se va consumiendo, pues vamos añadiendo más. Unos 12 minutos. Entre 12 y 14 minutos ya tendría que estar hecho a fuego medio. Mientras tanto, hemos cogido un poquito de perejil de nuestro huerto. Lo haremos picadito para la decoración final. Bueno, ya pasados los 12-13 minutitos. Lo dejaré un minuto de reposo y emplataremos. Bueno, vamos a emplatar. Arroz cremosito bueno. Y ahora para darle un poquito de color, echaremos un poquito de perejil picado. Ahí está nuestro risotto. Bueno, pues este ha sido el resultado y esperamos que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!